Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes, 3 de enero, son las 4 y casi media de la tarde y hoy, pues mira, tenía pensado madrugar para salir a andar en bici tranquilamente a la mañana y luego tener el resto del día para trabajar y hacer cosas de Gordon efectivamente me he despertado pronto para coger y decir, venga va, así sales antes pero cuando, según estaba haciendo el café, a eso a las 8 de la mañana he visto que hacían 4 grados bajo cero, pues como comprenderéis se me han quitado las ganas entonces pues ya directamente a las 8 me he puesto a trabajar para poder salir un poquito antes, acabar al menos mi jornada laboral que luego tendré que seguir, pero así cumplir con la bici que ya sabéis que en invierno las horas del sol son más reducidas y pues cuesta, cuesta rascar tiempo sobre todo si quieres salir a andar en carretera y no matarte en el rodillo ¿sabes? entonces, pues eso hoy, el vídeo de hoy va a tratar sobre una cosa que la verdad es que me tiene un poco preocupado últimamente tampoco sé si la palabra debería ser preocupado y no extrañado pero el caso es que, mira, históricamente yo siempre he entrenado pues por sensaciones sí que hubo una época en la que tenía un entrenador que me arreglaba los entrenamientos me decía qué tenía que hacer, cuándo descansar, cuándo recuperar me pasaba una planificación mensual pero en general, salvo ese año perdón salvo ese año casi siempre pues he entrenado un poco pues en base a las cosas que he ido aprendiendo ensayo y error, que escuchas que haces, pruebas y te funcionan y claro esto estamos hablando de pues cuando yo era caliente, juvenil hace bastantes tiempos cuando realmente el hecho de tener un pulsómetro pues era casi más un privilegio o un lujo que no algo normalizado como ahora que yo estoy muy a favor, ¿eh? del pulsómetro, dando como de los potenciómetros y todo eso pero mi reflexión viene un poco ligada con esto y es que pues ahora el hecho de haber una tecnología tan alcanzable, si se puede decir así y el hecho de que haya también pues toda esta era de internet que ha facilitado las comunicaciones entre personas pues han salido ha surgido como la típica figura de el entrenador a distancia, ¿no? entonces el otro día me escribió me escribió un chaval caray, ya lo siento o sea, lo siento en el alma pero no me acuerdo su nombre aunque lo dejo aquí abajo y y me comentó, ¿no? que le haría ilusión poder llevar un poco mis entrenamientos que le dijera un poco cuáles eran los retos que tenía para este año y tal y que me iba a mandar entrenamientos entonces yo le dije ostras no estoy acostumbrado a entrenar así tampoco es que sea la persona con más tiempo del mundo para hacer una preparación súper exhaustiva y específica porque al final voy a hacer un poco de encaje de bolillos o sea, lo que no puedo hacer hoy lo hago mañana y ando un poco así ¿no? y entonces le comenté esto y me dijo ah, no, tranquilo tú dime más o menos qué horas tienes disponibles y todo eso y ya te mando un entrenamiento y entonces pues a partir de aquí este 1 de enero me mandó la primera tabla del mes bueno, la primera tabla del año que corresponde al mes de enero y he visto pues que dentro de la teoría y todo eso pues me marca como unos umbrales a entrenar o sea, me dice que tengo que andar en zona de R0, R1 o sea, los que ya habéis tiempo en este mundillo pues supongo que ya lo entenderéis pero el caso es que esto se resume que me ha dicho que no debo de pasar de 145 de pulso en estas primeras semanas al final es donde estamos haciendo un poco la base para el resto de la temporada y todo esto y pues donde tampoco se trata de forzar demasiado la maquinaria ¿y qué me pasa a mí? que estos días pues un poco toda esta intro vine por esto mismo pues yo estoy notando que las pulsaciones medias pues las tengo realmente altas pero sin embargo en los apretones los sprints todas estas cosas pues me cuesta mucho subir de pulso estamos hablando de que yo cuando competía pues me ponía a 190 de pulso como si nada incluso con picos de 196, 198 y ya estamos hablando de que pego un apretón un sprint en el cual mis sensaciones lo has dado todo y aún así pues no consigo superar los 184, 185 de pulso entonces aquí va mi reflexión yo lo que noto es que si tengo que ajustarme al ritmo de 145 pulsaciones por minuto voy muy parado me aburro o sea es como que no estoy castigando al cuerpo y me cuesta o sea mentalmente es algo que me cuesta y para mi la sensación es de que si al cuerpo no le cuesta es que tampoco estás entrenando esto yo creo que a menos como yo lo pienso que o sea no quiero dar lecciones de nada porque en cuanto a fisiología deportiva y todo este tipo de cosas no tengo ni idea o sea ya eso os lo dejo claro pero yo por sensaciones por lo que yo siempre he hecho y por lo que a mi siempre me ha funcionado yo tengo la mentalidad de que esto es un poco como lo del tema del agua oxigenada ¿sabes? o lo del betadine y tal que si no pica es que no está curando entonces yo siempre he entrenado así o sea hacer entrenamientos tampoco muy largos de mucho fondo pero si ir intensivo y tal y siempre me ha funcionado bien y claro no sé hasta que punto pues ya tenemos que cegarnos en el tema de tecnología 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 y hay que seguir porque este es el plan ideal para llegar a tu objetivo X al tal o también tenemos que saber y aprender a interpretar y escuchar el cuerpo que ya sé que hay gente y entrenadores que saben combinar muy bien las dos cosas pero a mi lo que me viene un poco la duda es esto porque por mucho que te digan a un mes vista que tienes que hacer dos horas si por lo que sea has dormido mal estás cansado cualquier historia pues joder el cuerpo le cuesta le cuesta entonces no sé un poco va esta reflexión yo lanzo la pregunta porque veo que he soltado aquí un lastre una chapa bastante guapa mientras voy entrenando por aquí que ya llevamos 7 minutos de vídeo pues yo lanzo una pregunta que es ¿qué es mejor? ¿entrenar en base a sensaciones escuchando el cuerpo apretando cuando te lo pide el cuerpo y descansando cuando te lo pide? ¿o ser como súper exhaustivo no moverte de lo que te indican de lo que te piden no sé esa es mi reflexión sobre todo para gente como yo que ya no estamos en un nivel de competición sino que ya estamos más en una época en la que disfrutar de la bici sí, de vez en cuando pues conseguir un buen resultado o hacer un buen tiempo pero sobre todo disfrutar entonces mira gente que lleváis en el mundillo del ciclismo gente que sois entrenadores compartir este vídeo con quien tenga con quien creáis que lo pueda resolver y sobre todo también si tenéis algo de idea pues decídmelo en los comentarios porque es un poco la duda que tengo yo ¿vale? así que mira chicos de esta manera de momento en cuanto a la reflexión vamos a poner fin al vídeo de hoy si veo que puedo hacer algún plano chulo o algo pues lo grabaré no sé si lo pondré después o lo pondré durante toda esta chapa pero nada chicos agradeceros un día más el hecho de que estéis allí que cada vez sois más ya vamos camino en los 6.000 en este canal y camino en los 7.000 en el otro y nada que os estoy enormemente agradecidos por lo participativos que sois por los comentarios por todo así que nada nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales Gracias por ver el video.